¿Sabías que en nuestro interior hay como unos 20.000 genes? Pero que además tienes uno que es capaz de cambiarlo todo. Ese es el gen ciudadano. Todos lo tenemos. Simplemente hay que activar. Sé buena gente, comprensivo, solidario. Escucha a los demás y respeta a todos por igual. Así que mañana, viernes 15 de septiembre, es un día muy especial porque con el señor presidente de la República estaremos lanzando esta campaña, el gen ciudadano, en la institución educativa Leonardo Posada Pedraza en Bosa, aquí en la ciudad de Bogotá. Estaremos con miles de niños y con herencia de Timbiki activando el gen ciudadano. Ya sabes, el gen ciudadano está en todos nosotros. Así que activémoslo y seamos parte del cambio. Gracias por ver el video.